¡Holi, holi! ¡Holi, holi! Amigas, bienvenidas a un nuevo video. Bueno, pues hoy empezamos el video muy, muy diferente. Hoy, como pueden ver, no estoy en mi casa. Estoy en la casa de mi suegra. Porque le vamos a festejar el cumpleaños a mi esposo. Y pues me vine a ayudarle. Me vine desde ayer en la noche. Aquí me quedé a dormir. Y ahorita lo que yo hice fue limpiar el asador. Bueno, aquí se ve sucio, pero realmente es una mancha que pues ya no se le quita. Pero lo ando limpiando. Ya lavé la mesa, las sillas. Pusimos la carpa entre mi suegra y yo. Lave el patio. Limpié las sillas. Y pues así andamos, chicas. Esa bolsa pues es donde vamos a ir poniendo la basura. Es donde puse la basura ahorita que barré. Le voy a cerrar la llave. Ya estaba cerrada. Miren, así se ve. Ahorita ya lavé el patio. Ya está lavadito. Nada más va a faltar limpiar adentro y pues empezar a hacer las cosas. Ahorita poco a poco les voy a ir compartiendo. Amigas, pues yo ya terminé de limpiar la parte de enfrente y mi suegra empezó a hacer una salsita. Que la verdad, con este chile salen súper buenas las salsas, pero nos andábamos ahogando y andábamos tosiendo. Y puso a cocer frijolitos en esta ollita de barro. Está súper, súper bonita. Me encanta. Ahí tiene los tomates para ahorita ponerlos pues en el sartén a tatemar. ¿Y qué creen, chicas? Mi suegra no hace la salsa en la licuadora, ¿eh? La va a hacer en el molcajete. Y pues obviamente ahí queda súper más rica. ¿Qué más les voy a compartir? Miren, aquí están los tomates. Pues ya se están ahí tatemando en el sartén. Bien, los vamos a mover poquito para que no se quemen. Y bueno, mientras que mi suegra hace esto, yo voy a buscar otra cosa que hacer pues para avanzar más rápido, amigas. Ya el comedor quedó limpiecito y se ve súper bonito ese jarrón de flores de mi suegra. Se ve muy bonito, le da vida. Y bueno, les voy a mostrar por este lado todas las cositas que mi suegra compró para adornarle a mi esposo y que se vea súper bonito. Le compró ese mantel de dragomolcetas. Le compró estas letras que dicen felicidades, globitos azules y dorados. También compró estas cortinas metálicas doradas con negro muy bonitas. Siento que todo va a combinar muy, muy bien. Y miren, le compró este muñeco como para colgar de Goku. A mi esposo le gusta mucho esta caricatura. En general el anime a él le gusta demasiado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahorita lo que voy a hacer antes de bañarme es picar la verdura, no les comenté, pero lo que vamos a hacer es carne asada, así que pues ya casi tenemos todo listo, nada más falta picar la verdura y hacer el guacamole. Pero el guacamole lo vamos a hacer ya pues a la mera hora porque después se hace como negro y bueno yo voy a picar cebolla, tomate, cilantro. No le vamos a poner chile porque hay niños y pues para que ellos también coman. Bueno, mi suera ya dejó la salsa lista, los nopalitos, las cebollitas y los frijoles aún no están pero ya les falta muy poquito. Ella ahorita en esos momentos ya se está bañando pues para empezarse a arreglar porque ya en este punto ya es súper tarde chicas, ya no tardan en empezar a llegar. Aunque no hay muchos invitados, simplemente es pura familia, mis cuñados, mis cuñadas y pues nada más. Somos poquitos, entonces pues esos son los invitados y pues no han de tardar en llegar y todavía nos falta adornar. Pero vamos a adornar ahorita ya que nos bañemos vamos a empezar a hacerlo. Ya terminé de picar la verdura chicas y miren los frijoles ya casi están. Hice una sopa fría, bueno se me olvidó revolver la pimienta, ahorita la revuelvo rapidito y la verdad que me quedó súper rica, no es por nada. Bueno, a mí me gustó, siempre que hago de esta sopa pues me acuerdo a mi suera porque a ella le encanta y ella ya me había dicho ese día del cumpleaños de mi hijo te haces una sopa fría porque a ti te queda muy buena y pues yo me la creí. Aún falta ponerle el jamón pero se lo encargué a mi esposo porque no había y pues se lo va a traer. Ya nada más lo pico rápido y se lo pongo. Les voy a mostrar aquí adentro pues está la salsita que mi suera hizo que le quedó súper buena pero bien picosa. En este momento ya era súper tarde, ya iban a ser las 5 creo y yo, mi suera ya se bañó, yo también nada más que yo no me lavé el cabello porque me lo pienso planchar. Pues andamos en modo decoradoras de fiestas, yo la verdad no le sé nada a esto pero mi suera es la que pues ahí anduvo inflando los globos y acomodándolos de esa manera. Yo nada más le pasaba el tape. Y así quedó chicas, yo siento que se ve bien, no se ve tan mal, pues la que lo hizo fue mi suera ya saben y se ve muy bonito, ya nada más le falta el pastel. Llegó mi cuñiz, ella es una de mis cuñadas, tengo dos cuñadas y un cuñado y pues ella ya anda queriendo ambientar la fiesta, ella anda queriendo poner ambiente. De lado mi amor, se ha de ver doblado. Amigas acaban de ver esa tragedia, el asador se incendió y pues aquí anda mi cuñada ya lavando el piso porque quedó súper negro. Aquí ya andan preparando el guacamole porque ya vamos a empezar a comer. Ya sacaron otro asador más pequeño. Pero no pasa nada amigas, afortunadamente mi suegra tenía otro asador un poco más chico pero muy funcional. Así que pues aquí mi esposa empezó ya a asar la carne. Y ya todos contentos, ya traíamos hambre pero ya estábamos a punto de comer. Miren nada más qué bonita vista tiene aquí mi suegra. Está muy bonito. Ya estaba fresquecito, el clima estaba perfecto. Y bueno, así vamos chicas. Pide un deseo, pide un deseo. Amigas, les cuento súper rápido Que ya es otro día, es de mañana Porque anoche los quedamos a dormir en la casa de mi suegra Porque pues ahí se los hizo tarde Y aparte pues me quedé a ayudarle a limpiar También pues ahorita vamos a ir a Los planes es ir a desayunar algo por lo del día del padre Pero aún no sé muy bien qué es lo que salga Ya no les puede grabar más Porque ya no tenía espacio en la memoria Y los clips que traía pues era para editar este video Pero bueno, ahorita vamos a ver qué desayunamos También mi esposo tiene una cita de trabajo Tenemos que ir al local Y pues a ver qué más sale, amigas Bueno, pues aquí ya estamos a punto de llegar al local Me dejó grabarles este pedacito Mi esposo se bajó aquí a un café Porque hace demasiada calor Y se nos antojó un rico frappé Y bueno, aquí están los frappés Miren qué delicioso se ve ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? Los pedimos todos iguales de caramelo Y ya vamos al local Porque ya mi esposo tiene que llegar ahí con un cliente Y ya de ahí vamos a ir con mi familia Ahora sí no creo poderles grabar nada más, amigas Porque no traigo memoria Pero sí les voy a dejar un cortito Súper chistoso de lo que les pasó anoche ¡Ese carro es del vecino! ¡Voltea, voltea, voltea! Pónganse ahí y les voy a tomar una foto ¡Volteen! ¡Volteen, volteen! ¡Voltea! ¡Una, dos, tres! ¡Amor! ¡Amor! ¡Tómanos una foto! ¡Tómanos una foto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven aquí, amor! ¡Nomás la plaza! Amigas, pues así fue mi fin de semana Yo feliz de la vida Me la pasé súper bien el sábado y el domingo Mi esposo andaba súper contento Porque le encantó su fiestecita Y le quiero agradecer mucho a mi suera Por todas las atenciones que ha tenido con nosotros Y también le quiero agradecer a Dios Por permitirnos pasar estos momentos tan felices Tan agradables con nuestros seres queridos Y pues nada, chicas Eso es todo Espero que les haya gustado Y pues nos vemos en otro video ¡Bye!